de la ciudad de Aburray. Bienvenidos a esta nueva temporada de Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis y debate que tiene Telemedellín. Hoy hablaremos de un tema de interés ciudadano que impacta la calidad del aire en el Valle de Aburray, es el control a la emisión de gases. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar de este tema tenemos cuatro invitados muy queridos aquí en Telemedellín, ya han estado en otras oportunidades con nosotros en Punto de Giro, y es el señor Mario Andrés Ramírez, el subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín. Mario, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Marcela, gracias por la invitación. También está acompañándonos Santiago Quintero, es presidente de ACEDAN, la Asociación de Centros de Apoyo Nacional. Santiago, bienvenido a Punto de Giro. Gracias, Marcela, buenas noches y por la invitación, gracias. A mi lado derecho está Sergio Andrés Orozco, secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín. Mucho trabajo por estos días, secretario, bienvenido. Marcela, muchas gracias, muy contento de estar acá y acá atentos a resolver las dudas y las inquietudes que toda la gente tenga sobre ese tema tan importante para la ciudad. Y cuando decimos que tenemos muchos amigos, es que hay personas que nos acompañan reiteradamente en los programas y es que tienen mucho que contarnos de la ciudad. Estamos hablando del concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry. Concejal, muchas gracias. Marcela, muy buenas noches. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, de igual manera al doctor John Mario, al doctor Santiago, al doctor Sergio, secretario de Medio Ambiente. Y bueno, aquí listo, pues a ver que trabajamos sobre el tema ambiental de nuestra ciudad. Claro que sí, esta hora nos va a rendir muchísimo, tenemos mucho tema, muchas cosas para contar y empecemos, subsecretario, contando quiénes hacen los controles de emisión de gases y qué hacen, ¿no? Ha habido todo el tiempo el término, sabemos que se hacen, pero específicamente a qué nos referimos. Bueno, nosotros como autoridad de tránsito aplicamos el código que nos rige, que es el Código Nacional de Tránsito, en la vía pública y hacemos las mediciones en compañía de la autoridad ambiental, en este caso el área metropolitana con unos equipos que ellos nos disponen, nosotros en la vía intervenimos los diferentes vehículos, les hacemos las mediciones con estos equipos y una vez la autoridad nos certifica los niveles en los que se encuentran, permitimos que continúe su marcha o el vehículo será sancionado por un código de tránsito que es el C35, que es no cumplir con los niveles ambientales requeridos y si no pasa también será inmovilizado el vehículo, a través de la autoridad de tránsito que son los agentes en este caso en la ciudad de Medellín. Están más rigurosos ahora estos controles, ha cambiado en algo, ¿por qué se está generando tanto en torno a este tema? Bueno, genial la pregunta, no es que por la prevención que tenemos en estos momentos, nosotros de manera decidida desde hace bastantes años estamos haciendo estos controles ambientales, no hemos parado nunca, continuamos en estos momentos haciendo estos 16 equipos, las diferentes mediciones con la autoridad de tránsito, incrementamos un poco los equipos con el área metropolitana en días recientes, pero continuamos con estas mediciones de manera decidida. Ustedes hacen los controles, pero previamente los vehículos, particulares, los camiones, los buses, en fin, todos deben haber hecho una revisión especial para poder pasar ese control. Santiago Quintero es presidente de ACEDAN, Santiago, ¿quiénes conforman la asociación y qué diferencia tenemos por ejemplo con CDA, CRC, son lo mismo, hacen lo mismo, contemos un poquito esa diferencia y qué hacen ustedes? Claro, sí, ACEDAN es la asociación que agrupa los centros de apoyo a nivel nacional, centros de apoyo son los CDA, los CRC, los CEA y los CEA, explicó que es cada uno, el CEA es el centro de diagnóstico automotor, es donde se realiza la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes, el CRC es el centro de reconocimiento de conductores, aquellos lugares donde se hacen los exámenes médicos para obtener la licencia de conducción por primera vez o su renovación, el CEA es el centro integral de atención, lugar donde se realizan los cursos para que las multas tengan una reducción hasta el 50%, multas de tránsito o fotomultas, también están los CEA que son los centros de enseñanza automovilística conocidos antes como escuelas de conducción, que es donde se forman los conductores para que aprendan a conducir. Bueno, pero entonces, para el control, para poner en buen estado el vehículo, sigue siendo entonces CDA. Sí, claro, sí. Porque aquí le estamos mandando a todos para tantas partes que ya no sabemos para dónde tengo que seguir. Muy bien, entonces, esos controles en qué consisten, en qué estado llega el vehículo y ustedes cuando dicen pasa la prueba, no pasa la prueba. Bueno, el código de tránsito, que es la ley de transporte, pues digamos, crea los centros de diagnóstico automotor, que es un organismo de apoyo. Estamos facultados, debidamente autorizados, para realizar la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes a los vehículos. Esta autorización nos la da el Ministerio del Transporte y la Autoridad Ambiental competente. Debemos cumplir una cantidad de requisitos, tener equipos homologados, con unos parámetros establecidos, etcétera. Y tenemos un protocolo estipulado para hacer la revisión a los vehículos. Consiste en una inspección visual, luego se revisa el estado de los frenos, la suspensión, el estado mecánico y las emisiones contaminantes. Muy bien. Secretario de Medio Ambiente, la situación en estos días, pues obviamente la hemos conocido en la ciudad de Medellín, y preocupa un poco en torno a esta parte de la emisión de gases. ¿Nos preocupamos más? ¿Cómo está la situación? ¿Qué parte le entregamos hoy a los televidentes de tranquilidad? Bueno, ahí también es importante, real, aclararle cómo es la situación que tenemos en este momento. Cualquier persona, mediante un dispositivo móvil, utilizando el hospital del CIATA, puede ver en tiempo real qué es lo que tenemos y cuál es la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, acá lo importante es decirle que no tienen que esperar el parte de la ciudadanía, la gente puede estar enterada y se puede prever de lo que está pasando en la ciudad. Ahí la tiene, ahí la tiene. Sí, pero es que en este hueco no tengo señal, pero ahorita que entramos teníamos, teníamos... Decimos hueco porque es un estudio espectacular. No, 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 sí, sí, pero es... Pues no, no me cogen... Por lo general, en los estudios de televisión no es fácil, pero bueno. No me coge la señal, pero acá, por ejemplo, la podemos ver, es una aplicación pues muy amena, muy didáctica con la ciudadanía, muy amigable. Sí. Y acá en la segunda casilla, ahí se activan las capas de los... ahí no tengo señal, se activan la capa de las estaciones y ahí vemos cuál es el color de las estaciones, que puede ser verde cuando es buena, amarilla cuando es moderada, naranja cuando es perjudicial para grupos sensibles, roja cuando es dañina. Sí. Entonces, ya tenemos pues ahí las estaciones. La aplicación del CIATA. La aplicación del CIATA, la pueden bajar en cualquier tienda pues de internet. Todo este fin de semana ya estuvimos en amarillo, hoy amanecimos con dos estaciones en naranja, ahorita cuando entramos acá habían dos estaciones en naranja. Importante que la gente sepa que cambiamos de estado cuando tenemos más del 50% de las estaciones de un nivel al otro. Es decir, en este momento tenemos 20 estaciones con 10... perdón, tenemos 21 estaciones de las cuales 18 son poblacionales y 3.000 en el tráfico. O sea que con 9 estaciones que son las poblacionales ya tomamos una decisión. Secretario, pero para hacer una aclaración, ¿este estado de prevención existe si o no haya vehículos controlados por emisión de gases? O la gente siente más ansiedad cuando estamos viviendo una situación por decir algo naranja y ven lo que llamamos vehículos chimenea, buses chimenea, camiones chimenea, sienten que tiene que ser más riguroso el control en ese caso. Pero hay otros efectos que contaminan el medio ambiente. Acá también es aclarar a la ciudadanía que es un trabajo conjunto. O sea, nosotros con la Secretaría de Movilidad, con el secretario Humberto, hemos venido trabajando de la mano conjuntamente. De 2016 a 2017 incrementamos cerca de un 42% los controles vehiculares. Como decía ahorita el subsecretario, nosotros acá no paramos. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos y estamos preparados que en dos épocas del año tenemos un tema que es de prevenir y que es de meterse la toga. Y que es marzo, abril y octubre y noviembre. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento contamos, antes arrancábamos con seis equipos a medir. En este momento contamos con 10 y 10 equipos en la calle midiendo continuamente. Ese tema de calidad del aire viene de dos factores. El primero es el tema de las emisiones de los gases contaminantes y otro es el tema meteorológico. Yo con San Pedro no tengo todavía celular, entonces no me puedo comunicar. Y aplicación. Podemos prever de acuerdo a los radales o los equipos que tenemos. Lo que sí podemos trabajar es con el control de emisión. Entonces, ahí es donde trabajamos muy duro revisando los carros y tratando, invitando a la gente para que no lo utilice. Por ejemplo, el sábado, una medida ejemplar y agradecer a toda la ciudadanía. El flujo vehicular se redujo en un 35%. ¿Qué estamos notando esta semana? Que a comparación de la semana pasada tenemos disminuciones de cerca del 10% del uso de vehículos. Entonces, la gente sí se preocupa, la gente sí se toca, la gente sí quiere trabajar por la ciudad. Y ahí es donde también tenemos que salir a agradecer, que no todo es garrote y no todo es espulla. O sea, eso se dé gracias a la ciudadanía y ese cambio en las estaciones también es gracias a ustedes. ¿Y secretario, por qué esos meses? Esos meses es porque entre febrero y marzo se presenta un cambio de clima. Entonces, estamos cambiando de una temporada de una época seca que viene a una época de lluvia. Entonces, con esa época, con ese cambio de clima, lo mismo ocurre en la segunda temporada, porque tenemos dos ciclos muy marcados de lluvias, nos quedamos sin vientos. Y no solo eso, sino que entonces las nubes, como se caen en la parte de arriba, no permiten que los rayos solares entren y esto no se alcanza a calentar para que suba y se queda acá. Entonces, eso se me queda, mañana tengo esto de la emisión, pasado mañana tengo esto, y ahí es donde la capa se va volviendo cada vez más fuerte, entra menos sol y vemos que todo se nos va como tapando más. A raíz incluso de esta situación, mucha gente de otras ciudades de Colombia han entendido bien por qué Medellín es la tacita de plata, porque es como una batea encerrada en montañas y por eso ocurre ese fenómeno. Concejal, su apreciación frente a las medidas de prevención que se están utilizando para mitigar este fenómeno, ¿cuál es o qué le dicen a usted? No, la verdad es que para mí y para muchos ciudadanos es muy preocupante cuando el área metropolitana hizo una revisión de 84 mil vehículos y no pasaron la prueba 36 mil de ellos. O sea, el 43.2% de los vehículos que están haciendo la prueba no han pasado. Entonces yo le pregunto al doctor Santiago, ¿cuál es entonces la calidad de los CDA? ¿Dónde está entonces, digamos, la corrupción, si queremos llamarla así, para que un vehículo de esta magnitud hoy lo encontremos y el trabajo que hace la misma Secretaría de Movilidad sea esta situación? Y en el año 2018 llevan 3 mil 720 vehículos al día de hoy ya con revisión, de los cuales 2 mil 254 no pasaron la prueba y 1 mil 300 no pasaron la prueba, o sea, un 30%. Entonces uno, ahí es donde uno se pregunta. El doctor Santiago dice, bueno, es que tenemos estos CDA bajo estas herramientas, bajo estos controles, bajo esta tecnología y entonces al otro día llegan a revisar la Secretaría de Movilidad o el área metropolitana e encontramos que ese vehículo no pasa la prueba con los elementos y los elementos que nosotros tenemos. Doctor Santiago, ¿qué sucede? Varias razones. El vehículo cuando llega al CDA cumple los parámetros que tenemos estipulados. Un vehículo puede llegar ya bordeando ese límite, pero pasa la prueba porque está dentro del rango. Cuando sale a la vía pública y pasan 3 meses o 6 meses, ya ha perdido esa sincronización. En el momento que fue al CDA estaba cumpliendo, pero a los meses puede perder su calibración. Esa es una razón. Entonces no se debería hacer, y permíteme, le interrumpo y ya seguimos con la explicación, entonces no debería ser más cercana a la revisión, es decir, cada 6 meses. Entonces, si no más continua, si no está dando resultados y el cambio es tan grande entre unos meses y otros. Sí, ese es un tema que se podría revisar. Otra cosa que sucede es que los vehículos solamente hacen su primera revisión a los 6 años de su matrícula inicial. Están robando 6 años sin realizar ningún tipo de sincronización. Esa es una tarea que tiene la autoridad ambiental para revisar, porque en las ciudades como Medellín, ciudades capitales, Bogotá, etcétera, ya ese plazo es demasiado amplio. Medellín está pasando las consecuencias de que la primera revisión se haga a los 6 años. También, ¿qué sucede? Hay una evasión de más del 50%. Los conductores, los propietarios no hacen la revisión. ¿Cómo se está detectando todo eso con los operativos que hace la Secretaría de Tránsito, de Movilidad y de Medio Ambiente? Entonces, el CEDA sí hace su revisión. ¿Qué le hemos sugerido a la autoridad ambiental o a la Secretaría de Movilidad o a la Secretaría de Medio Ambiente? Hombre, aleatoriamente hagan operativos cuando un vehículo esté saliendo del CEDA a una cuadra o dos cuadras. Y ahí podemos comprobar en tiempo real si salió o no salió bien del CEDA. Pero si a los 6 meses, a los 8 meses lo cogen en vía pública, ya el CEDA no tiene cómo responder por esa calibración. Entonces, también es una responsabilidad que tienen los propietarios de los vehículos hacer esa sincronización periódica a sus vehículos. ¿Cuál es el protocolo, subsecretario, que siguen ustedes y los agentes en el momento de hacer una inspección o de tener un vehículo? Desde el momento en que deciden qué vehículo paran, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros hacemos en vía, todos estos operativos los hacemos en vía con la autoridad de tránsito. También hacemos otros operativos que se hacen en las mismas terminales de buses, por ejemplo. De manera preventiva, antes de que salgan en su ruta, le hacemos la medición. Tenemos como esos dos comportamientos. Sobre todo porque los vehículos diésel, o de donde recibimos mucho las quejas, es porque se ve algunos vehículos chimenea, que son sobre todo los que se ven diésel. No porque tenga la chimenea necesariamente está en los niveles... Esa es una pregunta que queremos hacer ahorita con Secretaría de Medio Ambiente, no me deje olvidar. Pero porque todos los vehículos contaminan, todos los vehículos a combustibles fósiles. Pero en este caso, nosotros interceptamos un vehículo enviado como autoridad de tránsito, solicitamos que se le haga la prueba, se le revisa todo el nivel de gases y que no tengan fugas a nivel de aceite, refrigerantes, o sea, que no tengan goteo, gasolina. Encontramos vehículos en algún estado. Y para ponerte algunas comparaciones dentro de las mediciones que tienen estos dispositivos, que son semejantes a los de los CDA, hay niveles, por ejemplo, permisibles hasta los 400 puntos. Y tenemos vehículos que miden 14, como decía Santiago ahorita, pueden tener vehículos que llegan a 380. Pero ojo la diferencia, o sea, un vehículo normal y con respecto a lo de los 6 años, los vehículos más viejos, si se hace una buena revisión, igual, puede estar perfectamente en 14, 20 o 200 el nivel. Por eso, pero dejar un vehículo o pasar la prueba de un vehículo de 380 es como pasar raspando, ¿cierto? Es muy factible y desde el CDA pueden prever que va a fallar en pocos meses. No hay una forma en que se quede con un protocolo y que se sepa qué hace queda. Claro, al conductor que llevó el vehículo al CDA se le entregan los resultados y se le explica, señor, lleve su vehículo a sincronizar, pasó la revisión, pero está próximo a llegar al límite, por favor, vaya, sincronice, ya es esa responsabilidad del propietario del vehículo de que sí lo haga. Porque si no, la autoridad ambiental lo va a coger a los 3 meses o a los 6 meses y lo va a coger por fuera de los límites. ¿Y ustedes tienen estadísticas, formas de saber si la gente evidentemente les hace caso a ese consejo o eso ya es la conciencia ciudadana? No, porque ese vehículo lo volvemos a ver al año siguiente. Exactamente. Sí. Bueno, hablaba el, sí, concejal, para terminar. Sobre el tema. Lo que pasa es que yo aquí estoy haciendo las veces del que le toca hacer el control político. Está el empresario y están obviamente las secretarías pertinentes de medio ambiente y movilidad, falta para el área metropolitana. Yo sí quisiera saber, a ver quién de usted me puede responder, quién le hace el control a los CDAs, a los SIAs, a los CRCs, quién. Claro, mire. Porque yo observo que no hay un buen control. Y no lo digo por usted, Santiago, porque conozco su empresa y muchas empresas muy buenas. Pero hay unas empresas, pues, de CDAs que son piratas. Así de claro. Y uno se aterra, uno a ver esas empresas en la forma de entregar estos registros o estos permisos y no pasa nada. Entonces yo pregunto a quién le corresponde hacer el control. Tenemos varios controles, digamos, la superintendencia de puertos y transporte a nivel nacional y a nivel local el área metropolitana en la parte ambiental. También tenemos el ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que cada año visita cada uno de estos organismos de apoyo, en este caso los CDAs, a verificar que tenga el cumplimiento de toda su normatividad. En el mes de agosto del año 2016 la superintendencia de puertos y transporte nos instaló un sistema de cámaras de control. El vehículo es filmado desde que ingresa hasta que sale. En los puestos de información y recepción de los CDAs nos están filmando en tiempo real. O sea, unas cámaras permanente controlando que se hagan los procedimientos como deben ser. Y adicional a eso el área metropolitana hace controles permanentes, periódicos a los centros de diagnóstico y va y revisa que los equipos estén calibrados. Eventualmente suspende equipos que no estén calibrados y ese CDA no puede operar hasta tanto no haya corregido la calibración. O sea, la autoridad ambiental hace muy bien su labor. Le corresponde a la superintendencia de puertos y transporte de las autoridades competentes. Si tienen indicios de que algún CDA está haciendo algo indebido, pues que lo visiten y lo controlen. Por eso nosotros sugerimos que hagan operativos en la vía pública acabando de salir un vehículo del CDA. Porque es que no nos atemoriza que verifiquen. Es que ojalá para detectar en tiempo real si la calibración de los equipos está bien. Tanto la del CDA como la de la que está haciendo los operativos. Y ahí podemos encontrar la causa a que se debe esa diferencia. O se puede concluir que es que el vehículo pierde su calibración a los tres meses o a los seis meses. Hablemos de multas. ¿A qué tipo de multas se atienen las personas que no pasen estos controles? Perfecto. Acá hay dos comportamientos que nosotros entendemos en la vía. Una es que no tengan la revisión técnico mecánica vigente. Que nos ocurre no tanto porque sobre todo los vehículos que nosotros estamos interceptando son los que vemos como chimenea. Que por lo general son los buses de transporte público o volquetas y esas que por lo general son muy juiciosos en tener los documentos en regla. No ocurre lo mismo en las motos. Pero es una sanción C35 que tiene un costo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y tiene una sanción Conexa que es la inmovilización del vehículo con los días que se generen por parqueadero en los patios. Esa es esa sanción Conexa que nosotros tenemos. Vehículos de carga estén cargados o no serán inmovilizados. Hacen el transbordo de carga en los patios de nosotros para la inmovilización. O sea, no es pretexto. Y aquí es muy importante que todos tienen su certificado de gases. La revisión técnico mecánica que es un deber de cada uno de los vehículos de los conductores portar este en el vehículo, pero no es suficiente. Cada uno al adquirir un vehículo es responsable del mismo y que se encuentre en perfectas condiciones mecánicas. Y tiene que hacer los cinco minutos de vida, o sea, revisar que su vehículo esté bien, que no esté teniendo fugas de los diferentes fluidos y obviamente el tema de esto. Pero también sabemos que hay otros vehículos que son manipulados en el paso de combustible. Tan pronto entran al CDA, no pasan, lo manipulan, dejan un paso de combustible menor, pasan con unas revoluciones menores y en el momento en que salen del CDA le cambian ese paso de combustible fácilmente en la manipulación del vehículo y ahí es donde nosotros también los interceptamos. De manera que son vehículos que están contaminando y deben salir de circulación y tienen un acta de compromiso en el que tienen un tiempo de cinco días para hacer esa revisión en el CDA y obviamente para poderlo sacar desde los patios en la Secretaría de Movilidad. Muy bien. ¿Qué hacer de manera efectiva para mitigar la emisión de gases contaminantes? Queremos que participen a través de nuestras redes sociales con esta pregunta. Queremos saber su opinión. Numeral Punto de Giro TM. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Regresamos a Punto de Giro hoy con un tema de gran interés para la ciudadanía y es el control de la emisión de gases para mirar qué impacto está teniendo la calidad de aire en el Valle de Aburrá. Les contábamos que está con nosotros el subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín. También nos acompaña el secretario de Medio Ambiente. Por parte de la presidencia de Acedan está el señor Santiago Quintero y el concejal Jesús Aníbal Echeverri. Bueno, secretario, antes de salir a comerciales, Mario nos contaba que no siempre la humareda oscura significa que no haya pasado la revisión de gases un vehículo. Y uno va detrás de un bus que tiene una chimenea medio negra y se llena de susto y uno dice a este carro hay que mandarlo ya a la revisión de gases o sacarlo de circulación. Expliquemos esa proporción o esa tabla. Es muy importante, y ahorita decía Mario, y es que hay un límite, a partir de ese límite nosotros podemos o sancionar, o inmovilizar, o movernos. Si está por debajo del límite no podemos hacer nada, entonces muchos de esos vehículos son modificados para que estén en el límite o menos de. Entonces las chimeneas que uno ve rodando, cuando el límite son 400, están en 393, 394. ¿Y son modificados en qué forma? Cuando usted dice son modificados, pues no vamos a contarle a la gente cómo se modifica, pero son modificados, es que alteran algo dentro del vehículo para que... Los preparan para que estén precisamente en el límite, y lastimosamente lo que hacen es una morada negra que se ve perfectamente impactante, altamente visible, pero que están por debajo de los límites. Entonces ahí no nos pueden mover. ¿Quién establece ese límite? La norma nacional. La norma nacional. Eso está por norma, y son diferentes niveles, incluso cuando poníamos el ejemplo puse uno de los muchos que se miden en gases. O sea, tenemos, yo te ponía el ejemplo ahorita del tema de sangre, cuando tú vas a un examen de sangre te miden triglicéridos, colesterol, que del bueno o del malo. Lo mismo hacemos nosotros, medimos una cantidad de gases con estos dispositivos y tienen diferentes niveles. Entonces puede que en uno pase y en otro no, pero una vez no pasa en uno, estás enfermo, ocurre con el cuerpo humano, igual pasa con estos vehículos. En ese momento tú tienes la responsabilidad, si estás muy en el límite, lo decíamos ahorita, ir a revisar, afinar tu vehículo y revisarlo muy bien para que puedas estar circulando en la calle. Lastimosamente tenemos vehículos chimenea que llegan y caigan en el límite, y como decía Sergio, nos toca dejarlos ir. ¿Cuándo se inmoviliza? Se inmoviliza con cualquier incumplimiento de la norma o con goteo de cualquiera de los fluidos. En ese momento el vehículo debe ser sancionado con C35, que es el código, y inmovilizado el vehículo como sanción conexa, que llamamos nosotros. Tratamos siempre de inmovilizar. Tenemos muy pocas excepciones en las que no se inmoviliza el vehículo por el viaje de pereceros que lleve o algún tipo de cosas, y serán excepciones con un compromiso de arreglarlo porque lo tienen que firmar para poder retirar el vehículo. Pero aquí hay un análisis que lo decía el doctor Santiago, y le voy a decir por qué con datos. Seis años para esperar que un vehículo sea revisado es demasiado, desutilmente. Y lo voy a decir por qué. Yo tengo aquí una información que investigué sobre, del año 2005 a la fecha, cómo ha subido el parque automotor. Y en vehículos de automóviles, teníamos en el año 2005 271 vehículos, y tenemos más de 600 mil a esta fecha. Tema de motos. Sí, tema de motos. Es gravísimo. Teníamos 139 mil motos en el año 2005, y estamos por más de 800 mil motos. Y motos de cuatro tiempos, que son las que más contaminan. Tema de buses. Teníamos alrededor de 16 mil buses en el año 2005, y tenemos casi 18 mil buses. Propiamente, 17 mil 999 buses. Pero lo más grave de esto es que el combustible con que estamos alimentando estos vehículos. Aunque acabamos de recibir una buena noticia. Una buena noticia, que esa sí la queremos saber y queremos conocerla mejor, desmenuzarla un poquito. Ahorita nos la cuenta la secretaria. El ministro, el presidente de Ecopetrol dice, no, vea, tranquilos que para abrir, mejoramos la calidad del combustible. Y en el mes de septiembre, octubre, vamos a estar ya mejorando sencillamente ese tema. Pero yo creo que sí es necesario, muy importante, revisar en esos seis años cómo contamina un vehículo y el tipo de combustible. Y que existe la posibilidad, está la herramienta técnica y jurídica. Claro. El área metropolitana como autoridad ambiental tiene esa facultad de ley. Cuando la autoridad ambiental ve que en su jurisdicción los niveles están desbordados, como nos sucede a nosotros, puede utilizar una herramienta que se llama el rigor subsidiario. Y sí que tiene los estudios técnicos. Entonces, llegó el momento en que el área metropolitana y la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad revisen el tema, a ver si hacen uso de esa herramienta, que la ley se los permite y están los estudios técnicos. Pero realmente, ¿qué tiempo podía ser? ¿Cuatro años, tres años? Sí, ya con todo el tipo de vehículo se puede determinar que los tiempos no sean tan amplios. Por ejemplo, un taxi. Que está trabajando 24 horas. Incluso al servicio público se le puede poner hasta cada seis meses. Cada seis meses. Y al particular, recortarle eso de seis años a entre dos y tres años, pero los estudios la dirán. Las motos hoy en día deben tener una revisión técnico-mecánica a los dos años. De manera que es mucho más susceptible de pronto a ese deterioro o perder esos niveles de calibración de los cuales hablábamos. Las motos aquí también es muy importante, Marcela, y para toda la mesa, y obviamente todos los ciudadanos, todos son susceptibles de medida. Todos. A gas, a diésel, a gasolina, cualquier tipo de vehículo, el que sea, ambulancias hemos medido. Todo tipo de vehículos son susceptibles de interceptar en la vida. Mucha gente sabe que los vehículos, hay unos vehículos que no tienen pico y placa por ser, por no, por tener ciertas condiciones, pero para esto es todo. Es que entendamos, yo lo decía ahorita, todo vehículo con combustible fósil contamina. Todo. Todo vehículo, solo que está dentro de unos niveles permitidos. ¿Nos rangos? Eso es lo que nosotros, unos rangos permitidos. Y una cosa también importante con el tema de las motos. Si bien lo decían en los vehículos que medimos normalmente, llámese diésel o gasolina, casi todos tienen su revisión técnico-mecánica vigente, pero puede que no pasen, cerca del 38% de las mediciones que nosotros hacemos no pasan. No pasa. Lo que no ocurre en las motos. Cuando nosotros interceptamos una moto en vía que vemos la fumarola inmediatamente, lo vamos a parar. Son motos que no tienen la revisión técnico-mecánica vigente. Ese vehículo ni siquiera le hacemos la prueba. Inmediatamente queda inmovilizado para el camión y patios. No tiene, pues no tenemos que entrar a hacer esa medición porque no tiene la revisión técnico-mecánica. En caso de que la tenga vigente, ahí sí hacemos. Pero la evasión la mencionamos ahorita y lo vemos también en los niveles de comparendos que hacemos a través de las cámaras de fotodetección, sobre todo por RTM, es que los vehículos más infractores en este caso son las motocicletas, aunque encontramos todavía muchos vehículos en la vía que no están cumpliendo con esa otra norma. Santiago, yo me pongo del lado del taxista, del conductor de taxi, del dueño del taxi. ¿Qué sobrecostos le genera a una persona que la revisión sea mucho más periódica? En este caso, si se propone cada seis meses, menos de un año. Bueno, cada vez que un conductor o un propietario va a un CDA, le da mucho desconsuelo cuando el vehículo es rechazado. Todos los propietarios quisieran que el vehículo pase. Pero hay que mirar que el espíritu de la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes es cuidar la integridad de las personas y preservar el medio ambiente. Cuando se hace la revisión, detectamos que a un vehículo ya se le van a dañar los frenos o está con los frenos súper bajitos, o que la suspensión o que las llantas están lisas o que los niveles de contaminación están llegando al límite. Necesariamente, el que tiene un vehículo debe ser consciente que implica mantenerlo en óptimas condiciones. A nadie le gusta ir a comprar llantas, a nadie le gusta ir a sincronizar, pero es esa responsabilidad que cuando se tiene un vehículo es para tenerlo circulando en óptimas condiciones y lo lleve a su lugar de confianza, de preferencia, a que se lo mantengan en óptimas condiciones. Yo pregunto, ¿la tarifa para la revisión de un vehículo de esto es la misma para todos los EDAs? Sí. ¿Y por qué en algunos puntos cobra más barato? ¿Por qué? No, eso era en el pasado, que había una guerra de precios. El Ministerio del Transporte con facultades de ley nos fijó los precios. ¿Cuánto es la tarifa? Con un piso y un techo. El de una revisión para un vehículo liviano está por los lados de 180 mil, 190 mil. Para una moto en 130 mil, 135 mil. Platico. Es cierto, pero ya no hay guerra de precios, ya el valor está fijado, en tarifa fija, porque es que los EDAs tienen una canasta de costos y una estructura, tienen que calibrar los equipos, tienen que capacitar el personal, tienen que estar modernizando los equipos, renovándolos, etc. Una de las noticias que veíamos de los reportes es, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el anuncio del presidente de Ecopetrol de que la empresa estatal suministrará combustibles con menores partes por millón de azufre en contaminantes en Medellín y Valle de Urra para aportar al mejoramiento de la calidad del aire. Tradúzcanos esa parte del azufre, tradúzcanos la noticia, porque para nosotros es buena. De pronto el concejal ahora estaba diciendo, no sé si es tan buena o ya veremos en septiembre, pero hasta el momento lo consideramos una muy buena noticia y se la podemos ampliar a los televidentes, secretario. Antes de contestar, gracias a la Wi-Fi de Telemedellín, ya podemos mostrar las estaciones como están. Es una aplicación tiempo real, 24-7, ahí podemos ver cómo están las estaciones, entonces es muy fácil, vemos que hay dos que están en este momento en color naranja, es la de la Universidad Nacional y la de la Escuela Itagüí, que siempre pertenecen porque es en un punto muy neurálgico como de tráfico. Esas son las poblacionales, que son las que mostramos y las que medimos que tienen influencia en la parte de la gente y tenemos otras tres que son de tráfico, que esas no las tengo aquí cargadas y que realmente miren es como la incidencia que tienen con el tráfico. De esa noticia, el presidente de Ecopetrol viene el viernes, viene al Consejo de Medellín a dar la noticia, viene a explicarnos en qué consiste, pues como toda la cosa. Él se adelantó un poquito hoy en Caracol, de acuerdo a la noticia que nos dio, es que nos va a rebajar a la mitad, nos va a rebajar el 50% de la concentración de azufre, que son las procursoras del PM2.5, es decir, entre menos azufre tengan, menos emitimos de PM2.5. No es una relación lineal, no es que vamos a bajar el 50% de la emisión de contaminantes, pero sí se va a bajar sustancialmente esas emisiones. Es una mejora, se celebra completamente, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que lleguemos a 10. Inicialmente nos proponen que van a llegar entre 20 y 25, estamos ya muy cerquitos de llegar a lo que pretendemos que es 10 y con esto obviamente se nos va a mejorar. Eso para el diésel y para el agua del combustible y la gasolina, nos van a mejorar la mezcla con etanol, que también mejora las condiciones de emisión y mejora la eficiencia de la combustión del combustible, por decirlo así. Entonces, enhorabuena, como decimos, agradecemos enormemente todo el trabajo que está haciendo Ecopetrol, todos los esfuerzos que está haciendo y esperemos que nos dice el conse el viernes. ¿Cuál va a ser la petición que le tienen al presidente de Ecopetrol, concejal? ¿Por qué no lo veo completamente contento? Porque es que este cuento nos lo vienen dando hace ya... Yo llevo 15 años de concejal, desde el año... El señor gerente, el doctor Pernberti, fue y nos dijo, no, esto lo vamos a dar una chévere, aquí no va a haber contaminación, va a ser el mejor aire que vamos a tener por tema del combustible, y se fue en cuentos. Conce, pero el presidente, en el audio que me pasaron a mí, yo no le doy la oportunidad de escucharlo, dice claramente que el combustible es ya en el polioducto. Bueno, ojalá. Lo otro es que, yo también lo recibo con mucho regocijo, porque yo sé de la situación que vive un niño, un adulto, cualquier persona con esa contaminación, es que realmente cuál es el valor que tiene que pagar Ecopetrol por tener un combustible, nosotros, limpio. Yo creo que no oscilan más de 6 mil millones de pesos. Usted se puede imaginar cuánto se pueden enfermar, enfermedades cerebrovasculares, pulmonares, asma, todo lo que sucede. Inclusive las madres que están en embarazo, dice que este tiene unos efectos muy rigurosos para el feto, que el tamaño, obviamente, va a mejorar ostensiblemente. Yo digo, pues, si esto es una verdad, bienvenido, y yo sé que el próximo viernes, el gerente Ecopetrol va a recibir muchas preguntas de nosotros, y ahí con la absoluta seguridad, que también le vamos a hacer un debate muy educado, muy respetuoso, pero con la mayor sensibilidad. Porque al alcalde de la ciudad de Medellín le han sobrado calzones, así de clarito, para decirle la verdad a la gente. Los anteriores alcaldes escondían esto, así de claro, lo escondían. Por eso ahí el ciata con todo el centro de monitoreo que ahí le dice, no hay más, vea, él con toda la tranquilidad mostró ahí y le dijo, oye, señores, ustedes pueden mirar cuál está en naranja, cuál está en rojo, cuál está en verde, la misma gente puede verlo, los ambientalistas los que sufrimos por esto. Y se lo digo, Marcela, porque es que los materiales que contaminan esto son gravísimos. Por ejemplo, cuando hablamos de óxido de azufre, es una cuestión terrible. Los elementos orgánicos volátiles, el monóxido de nitrógeno, el amoníaco, el monóxido de carbono, o sea, son materiales que contaminan, que enferman el cuerpo totalmente, llámese el niño, el joven, el adulto. Por eso hoy la pelea la está dando el alcalde de la ciudad de Medellín. Nosotros lo estamos acompañando muy fuertemente el Consejo de la Ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente, Movilidad, como lo dicen, lo estamos haciendo. Ahora entonces estamos esperando que el gobierno nacional nos ayude propiamente con el petróleo en este sentido. Yo creo que otro que nos ayudó fue la ciudadanía concejal. Gracias a la ciudadanía por haber acatado estas medidas de manera contundente, esa disminución vehicular. Hay que entender que el 80% de la contaminación que tiene el Valle de Aburrá se genera por fuentes móviles, o sea, por los vehículos. Punto. Que no, que es que las chimeneas de las fábricas, solo el 20% generan eso. Y un dato, y la contaminación por fuentes móviles es del 81%. 81%. 81%. Y fuentes fijas, y 19% de las fuentes fijas. No, no, por eso no. Yo quiero decir algo más antes de volviera a la segunda pausa. Miren, miren, estos fueron los datos del 2014. Así es, claro. De las estaciones del 2014. Ustedes pueden ver ahí claramente que más de un día, casi más de una semana, esto es de febrero, estamos en naranja. En naranja quiere decir alerta, pues, para hacer prevención ya. Pero mentira. Nosotros nunca, 2014, ni 2015 nos contaron, jamás. Entonces, también hay que dejar claro que esto es un fenómeno que viene sucediendo en la ciudad hace muchísimo tiempo, pero que solo esta administración fue capaz de ponerse de frente y decirle, vea, acá tenemos un problema, vamos a atacarlo. Así de claro. Y aquí tengo 2014 y ni miramos 2015, que es mucho peor. Pero eso sirvió, eso sirvió, doctor Sergio, que el gobierno nacional en cabeza de Ecopetrol le dijérame, por Dios, ¿qué está sucediendo? O sea, el alcalde así con esa tranquilidad, con esa verdad como es él, digámosle la verdad, aquí nos estamos muriendo lentamente. ¿La culpa de quién? De todos. Ni de la chamo a la OCDEA, ni de la chamo a la administración y nosotros, de comunicación. De acuerdo. De todos. Y como es una situación que nos vamos a morir todos, ahí sí, nos ponemos las pilas. También yo creo que todos tenemos que colaborar y tener conciencia en esto. Y por eso se están tomando las medidas. Numeral Punto de Giro TM. Queremos escuchar sus opiniones, queremos conocer qué opina sobre este tema. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos. Controla la emisión de gases. Es nuestro tema de hoy en Punto de Giro con invitados que nos están sacando de muchas dudas. Subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín. Cuando ustedes empiezan con campañas fuertes en la ciudad, empiezan con toda. No solamente son las multas, no solamente es inmovilizar un vehículo, ¿qué están haciendo a nivel de cultura ciudadana, a nivel de campañas para que la gente tome conciencia real? Muchísimas. Nosotros estamos trabajando muy decididamente con el equipo de educación vial. Incluso tenemos experiencias interactivas para que la gente también entienda cómo se debe mover en la ciudad. ¿Dónde tienen acceso? Nosotros lo detenemos en toda la ciudad. Vamos rotando por la ciudad un vehículo con toda la estructura donde hacemos pedagogía en temas de seguridad vial, pero también en el tema de la huella de carbono que está dejando cada uno de los ciudadanos. O sea, ¿usted cómo se moviliza? Se moviliza a pie. ¿Cuántos trayectos? En bicicleta, en transporte público y favoreciendo siempre el transporte público. Y por eso también somos tan exigentes con el mismo, para que esas personas que están montando ahí estén montando en un vehículo de excelentes condiciones y que tampoco está contaminando en las medidas que podría contaminar. Un millón doscientos mil vehículos circulan en la ciudad de Medellín. Cerca de 700 mil son motos. No, favorezcamos el transporte público, es una de ellas. Entonces, acá de manera muy vivencial van a poder ver qué huella de carbono, qué diferencia hay, moverse de una manera a otra y cualquier cambio, cualquier aporte que le hagamos a movilidad sostenible es significativo. Estamos apostando también al tema de las ciclorrutas. A otras cosas como medios alternativos de transporte y que no todo tiene que ser a punto de combustibles fósiles, vehículos eléctricos entrando fuertemente. Medellín con mucho ánimo y también agradeciendo al Ministerio de Transporte, venimos con un proyecto de taxis eléctricos para la ciudad. Venimos también favoreciendo la matrícula de vehículos eléctricos acá en Medellín. Bueno, son muchas las alternativas y obviamente mucha campaña pedagógica y visualmente lo podemos ver con el tema de los controles en la vía decididos con nuestros agentes de tránsito en sacar todos los vehículos chimeneas de la ciudad. Santiago, la idea de ustedes es que los vehículos pasen la prueba y el interés es que sea lo mejor para toda la ciudadanía, para todo el Valle de Aburrá. ¿Qué le puede dar usted de consejos, de como si fueran unos tipsitos a la gente para que no coja tanta ventaja y cuando realmente sea el momento acuda? Como cuando poníamos ahora el ejemplo vaya al médico antes y no cuando ya esté grave. Claro, sí, invitar a la ciudadanía hombre que le haga la sincronización periódica a su vehículo cada seis meses, cada ocho meses, cada diez meses de acuerdo al uso que le dé y que realicen la revisión técnico-mecánica. Hombre, es por la integridad de las personas y su familia y por cuidar el medio ambiente. Vemos que hay una evasión de más del 50%. La ciudad en este momento requiere que todos aportemos. ¿Qué es aportar? Hombre, mantengamos los vehículos en óptimas condiciones, hagámosle la sincronización y hagámosle la revisión técnico-mecánica. Es por el bien de todos. Miren cómo tenemos el ambiente en el momento. Y para las autoridades área metropolitana, Secretaría de Medio Ambiente y la alcaldía, hombre, revisar el tema de los seis años que sí está muy amplio ese plazo. Secretario, ¿qué respondemos a eso? Vamos a mirar ese aspecto. ¿Hay probabilidades? ¿Hay forma? Es que eso no depende de nosotros, eso depende de una norma nacional. Yo difiero un poquitico de ese término también. Los vehículos que en este momento nos están presentando los inconvenientes son los vehículos más viejos, son los vehículos mayores. Normalmente, la persona que tiene un vehículo de seis años lo mantiene sincronizado, es un carro que todavía está en buen estado. la mayoría de las pruebas que se hacen a esos vehículos en esas edades todas pasan. Solamente tenemos un poco de inconveniente con los camiones y sobre todo los chinos y los otros por no decir otras tecnologías que son de unas tecnologías un poquitico más prematuras, más viejas, son las que venimos presentando problemas. Entonces, yo sí lo dejo un poquitico como entera de juicio, no estoy diciendo que no ni que sí, pero creo que nos debemos enfocar en otro tipo de medidas más que en atacar a los vehículos menores a seis años que para mí considero que no son el pareto realmente que tenemos que atacar en este momento. Medellín está años luz comparado con otras ciudades en número y en capacidad de medición del aire, de la calidad del aire. Contemos un poquito de esa relación que usted encontraba al mirar otras ciudades y al darse cuenta que más del 50% está aquí en la ciudad. No, es solo eso y lo decía también el alcalde hoy en el consejo en el cierre de la clausura de las sesiones y es, venga, tenemos problemas, sí, pero somos la primera, la única ciudad de Colombia que tiene un plan integral de gestión de calidad del aire de descontaminación en el 2030, un PIGECA. Tenemos un POECA que es el plan operativo de atención de pisoesos críticos y tenemos un pacto por la calidad del aire. Ninguna ciudad de Colombia tiene las tres arreglas que tenemos nosotros. Y aparte de eso tenemos el sistema de monitoreo. El CIATA. El CIATA, que para que los televidentes entiendan, a nivel Colombia, oígase bien, a nivel Colombia tenemos 40 estaciones de monitoreo. Hoy, el Valle de Aburrá tiene 21 de esas. Y no lo tiene Bogotá, si va a Capital. Es claro. O sea, nosotros tenemos la mitad del país. Más del 50%. La semana entrante estamos con 22 estaciones, 22 estaciones de monitoreo, más del 50% del monitoreo de PM2.5 se halla acá en Medellín. Entonces, que nos tiran muy duros, sí, pero es lo que dice el alcalde. O sea, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una tierra pujante, berraca, donde nos unimos y salimos por adelante. Eso tenemos que ver como una oportunidad. Y a mí cuando llegué acá, me dijeron, ja, espere que llegue marzo, verá, espere que llegue marzo. Y aquí estamos enfrentando las cosas de cara a la ciudadanía, trabajando con alma y corazón. Es que estamos contando las cosas buenas sin desconocer la situación que se vive y sin desconocer. Mensaje final, concejal. Bueno, primero, por situación de contaminación atmosférica en Colombia y en Medellín, las muertes son del 9.2%. 9.2% por contaminación atmosférica. Primer mensaje. ¿Qué le quiero decir a los ciudadanos? Si no queremos que nos vamos a morir prontico, colaboremos. Hay que colaborar. Y hay unas medidas muy importantes ahí de utilizar bien el vehículo con acompañantes. Cuando tengamos que ir a comprar la bolsa de leche no utilicemos la moto, vamos caminando, utilicemos la bicicleta, el deporte, salud. Dice un amigo nuestro, Martín Cochises, que la mejor EPS es el deporte. Entonces, es el tema, lo otro. Hay que cerrar árboles, cuidarlos. Y decirle al alcalde gracias y felicitarlo porque tuvo la pujanza, tuvo la semblanza, tuvo la responsabilidad de decir la verdad como no lo dicen en otras ciudades y por eso acompañarlo con toda la interesa y la responsabilidad. Desde el Consejo lo estamos haciendo, lo haremos Marcela y los ciudadanos también les pedimos el favor que nos acompañen este sentido. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto de Giro. Hoy iniciamos temporada con este programa, así que van a quedar para la historia de este año. Muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes. Mañana abrimos la ventana y pensemos qué podemos hacer por nuestra ciudad, qué podemos hacer por nuestro municipio para mejorar la calidad del aire. Todos podemos aportar ese granito de arena y seguir todos los consejos que nos están entregando. Mañana a las 9 de la noche otro tema de interés para la ciudadanía. Esto es Punto de Giro. Feliz noche. Feliz noche. ¡Gracias!